¿No quieres que la gente pueda encontrarte en Twitter buscando tu dirección de correo electrónico o tu número de teléfono? En este vídeo te mostraré cómo cambiar tu configuración de detectabilidad en Twitter. Empecemos. Para empezar, abre la aplicación de Twitter y toca el icono de tu perfil en la esquina superior izquierda. A continuación, desplázate hacia abajo y selecciona Configuración y privacidad. Pulsa Privacidad y seguridad. Desplázate hacia abajo y selecciona Descubribilidad y contactos. A continuación, toca los interruptores situados junto a permitir que otros te encuentren por tu correo electrónico y permitir que otros te encuentren por tu teléfono. Si los desactivas, los demás no podrán encontrar tu cuenta de Twitter.